Y en Zonamista estamos con Manuela Rotundo que viene a competir en la Zaviento Jabalina. Estamos hablando, ¿no? Alegría porque ya es el primer intento, Récord Nacional. Sí, hoy, October satisfecha. La verdad que me emocioné un montón. Venía a buscar el récord, pero bueno, se vio en el primero, que es mi fuerte el primer Lanzaviento. Y bueno, lo superé por dos metros a mi récord de hace dos, tres semanas en Uruguay. Sí, lo esperaba, pero no por tanto. Entonces, bueno, se notó creo que en la cámara mi emoción. Así que re feliz hoy. No, y después tuviste cinco intentos más, pero después que colocás un récord nacional en el primero, debe de ser difícil querer superar eso, que obvio que lo querías hacer, pero uno como que, bueno, ya logré algo importante. Es difícil remar los otros cinco, ¿no? Sí, obvio. Me pasa que, por suerte, lo pude hacer en el primero. Liberé tensión y presión en los otros lanzamientos. Y por suerte el cuarto fue muy bueno también. Fue de 57 metros. Pero está, súper bien. Que también hubiese sido récord nacional, claro. Sí, sí. Aparte fue 58, 35 el primero. Y yo tenía 56, 55 el anterior. No, bueno. Y después te pregunto, porque yo miraba la tribuna, después de cada intento ibas a hablar con tu entrenador. ¿Cuáles son los ajustes ahí? ¿Qué te dice? Si se puede decir, ¿no? Después de cada lanzamiento siempre voy con mi entrenador, porque los saltos, los lanzamientos son pruebas muy técnicas, y después de cada lanzamiento siempre hay algo para corregir. Así que sí, por suerte después apoyos. Y después lo otro es la atmósfera del estadio. Yo no sé si muchas veces competiste en estadios así de lleno con el fervor. Me acuerdo que antes del primer intento estaban pasando el himno de Jamaica porque era la ceremonia de premiación. Y después tiran. O sea, ¿cómo es manejar el entorno? ¿Cómo te fue? No, esto es una locura, la verdad. Mi primer juego es Panamericano. No me lo imaginaba así. El estadio está lleno, repleto. El apoyo de la gente chilena, hacia todos los atletas, la verdad que es súper emocionante. Y no me lo imaginaba que esté tan lleno el estadio. No, y pasó una cosa que vos en el primer intento, que fue el intento, la mejor marca, se escuchó un... ¿Vos no llegaste a sentir eso o solo nosotros estamos en la tribuna muy metidas? Sí, lo sentí también cuando festejé. También la tribuna festejó y yo no podía creer eso. Me quedé súper feliz. Bueno, impecable. Y ahora, bueno, ¿qué se viene? A ver a los compañeros, a festejar. Me imagino que viste a María Pía. Sí, obvio. Bueno, ahora es cansar un poquito. La semana que viene ya voy a Paraguay a competir. Un nacional paraguayo el viernes y el sábado yo un Grand Prix. Y bueno, después volver a casa a descansar. Esta temporada fue bastante larga, así que quiero descansar. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el logro y a disfrutar. No, muchas gracias a ustedes y a toda la gente uruguaya que nos está apoyando.